Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una última sección de este primer ciclo de conferencias de Conociendo el Universo en Casa. Para nosotros es un gusto que hayan compartido a través de este recorrido por los conocimientos y por alguna información que nos dieron estos excelentes conferencistas acerca del universo y todo lo que tienen las ciencias espaciales para brindarnos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía y pues sin más preámbulos quiero hacerles como tal una invitación de nuestra charla del día de hoy, la cual cierra con broche de oro, ya que quien va a ser nuestro conferencista del día de hoy es ni más ni menos que Edwin Andrés Quintero Salazar, quien es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia. Él es especialista en pedagogía y del área andina, magíster en instrumentación física de la Universidad Tecnológica y también magíster en astronomía y astrofísica de la Universidad Internacional de Valencia. Además, candidato a doctor en astrofísica de la Universidad de Guanajuato. En este momento se encuentra como profesor titular del programa de ingeniería física de la UTP y pues lo más importante es el director del grupo de investigación de la UTP y también del grupo de astronomía Orión. Bueno, para nosotros es un placer que nuestro conferencista hoy nos acompañe. Además, también doy un reitero saludo a las personas que nos están viendo en este momento en YouTube y también a CanSoon. Para nosotros de verdad ha sido muy grato haber cumplido con este primer ciclo de conferencias de la mano de todos ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra última conferencia de este primer ciclo llamada Sistemas Binarios, Historias de Hermanos Estelares en el Cielo Nocturno. Así que para todos, bienvenidos y vamos a empezar. Muchas gracias, ingeniera Jocelyn. Muchas gracias también a todo el equipo de trabajo del Grupo de Astronomía Orión, el Planetario y el Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira por invitarme a participar en este importante espacio de divulgación de la astronomía en este contexto virtual, denominado Ciclo de Conferencias Conociendo el Universo en Casa. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora para compartir con nosotros esta charla, la que hemos titulado Sistemas Binarios, Historias de Hermanos Estelares en el Cielo Nocturno. Muy bien, hemos decidido construir esta presentación a manera de recorrido, de tal forma que aprovechemos la oportunidad para observar los diferentes cuerpos celestes que nos ofrece el cielo nocturno visible desde nuestro eje cafetero en diferentes épocas del año y también pues en el marco de ese recorrido visitaremos algunos ejemplos de estos espectaculares sistemas estelares binarios que son en esencia pues el punto central de la charla del día de hoy. Vemos entonces en la imagen una animación del horizonte suroccidental visible desde nuestras ciudades y vemos como en esta tarde de mediados de julio va avanzando el sol hacia el occidente generando un espectacular atardecer detrás del cual pues empieza la noche a permitir la observación de diferentes cuerpos celestes visibles por esta época de mitad de año. Vemos como hacen su aparición estrellas características del cielo nocturno como explica en la constelación de Virgo las estrellas que forman la cruz del sur que está a punto como ustedes lo observan de ocultarse sobre el horizonte suroccidental y un poco más arriba de esta constelación de la cruz del sur pues las estrellas alfa y beta centauro también características de la constelación del centauro y visibles claramente en los cielos nocturnos de esta época del año después del atardecer. Vemos como empiezan a aparecer también dos constelaciones muy importantes del cielo que son las constelaciones de escorpión y sagitario escorpión con su estrella roja Antares y entre escorpión y sagitario pues empezamos a observar la vía láctea este halo nuboso un poco tenue que observamos desde nuestras ciudades pero cuando pero que cuando nos dirigimos a lugares mucho más oscuros y despejados pues podemos ya empezar a contemplar como esa nube de gas polvo y miles de millones de estrellas pues que componen nuestra galaxia de la vía láctea y nuestro recorrido inicia precisamente en una pequeña región dentro de nuestra galaxia que se conoce como una de las tantas regiones de formación estelar que existen en la galaxia de la vía láctea precisamente el recuadro que en este momento vemos en la animación nos ubica sobre una de estas regiones de formación estelar dentro de la galaxia de la vía láctea conocida como la nebulosa m 17 vamos entonces a adentrarnos en nuestro cielo nocturno para que visitemos de cerca esta región de formación estelar la cuna donde nacen las estrellas conocida como la nebulosa m 17 o también pues denominada la nebulosa omega o la nebulosa del cazador vemos entonces en la imagen gracias a esta animación construida por el observatorio europeo austral como a medida que nos acercamos a esta región de nuestra galaxia de la vía láctea existente entre las constelaciones de escorpión y sagitario pues empiezan a ser bastante evidentes los miles de millones de estrellas que constituyen nuestra galaxia además de las estrellas que básicamente son los puntos luminosos brillantes que vemos en la imagen pues también encontramos gas el cual observamos como ese esas nubes brillantes y también dentro del gas vemos unos surcos oscuros que básicamente son polvo pequeñas partículas del orden de micrones que ocultan la luz emitida por las estrellas y el gas que existe detrás de este polvo y por ende pues por eso observamos estas partículas o este polvo como regiones oscuras dentro de nuestra galaxia llegamos entonces a la nebulosa m 17 también conocida como la nebulosa del cazador y empezamos a observar esta enorme región de nuestra galaxia compuesta fundamentalmente por hidrógeno y este gas gracias al cual en esta misma región pues comenzarán a formarse nuevas estrellas es decir que estamos visitando en esencia una cuna de formación estelar el gas en este tipo de nebulosa se encuentra ionizado gracias a la intensa radiación emitida por las estrellas calientes y masivas y además recién nacidas que se han formado recientemente en estas nubes de gas cómo se da este proceso de formación estelar en este momento estamos viendo en la presentación una animación de cierto modelo del proceso de formación estelar a partir de nubes de gas de hidrógeno construido en la universidad de mag master básicamente el proceso inicia en el momento en el que al interior de esta nube de gas de hidrógeno la gravedad vence la presión de radiación de tal manera que el material comienza a fragmentarse y a formar grumos precisamente son estos grumos los que en un futuro se convertirán en estrellas y por eso pues se conocen como estrellas primitivas o proto estrellas en esta fase primitiva las estrellas aún no emiten radiación a partir de reacciones nucleares puesto que todavía no presentan la temperatura necesaria para iniciar este proceso el tamaño de las proto estrellas en tal interior de las nubes de hidrógeno de formación estelar pues está alrededor de una unidad astronómica recordemos que la unidad astronómica es precisamente una unidad de medida de distancia equivalente a aproximadamente 150 millones de kilómetros es decir la distancia entre la tierra y el sol a medida que pasa el tiempo la proto estrella continúa capturando material de su alrededor proceso que en astronomía se conoce como acreción y en cierto momento se alcanza la presión y la temperatura necesaria para que la estrella inicie su proceso de reacciones nucleares en su interior para de esta manera generar radiación en el espectro de la luz visible y entonces la estrella comienza a ser observable a través de telescopios en este momento la estrella joven que podríamos considerar como una estrella adolescente se conoce como estrella de presecuencia principal estas estrellas a diferencias se diferencian de las estrellas adultas podríamos decirlo de alguna manera o estrellas de secuencia principal por el hecho de que presentan mayor luminosidad con la misma masa de una estrella adulta esto debido a que su tamaño es supremamente grande estamos hablando como decíamos ahora de tamaños que pueden alcanzar incluso el orden de unidades astronómicas debido a que este frenético proceso de formación estelar se da en regiones del espacio relativamente pequeñas porque si bien pues estas regiones de formación estelar como por ejemplo la nebulosa m 17 pues puede tener diámetros de aproximadamente 40 años luz pues astronómicamente hablando se trata de regiones relativamente pequeñas y como el proceso de formación estelar se da de manera masiva al interior de esta región pues muchas de estas estrellas se desarrollan evolucionan por pares y es ahí cuando se da origen a los sistemas binarios básicamente entonces los sistemas estelares binarios no son más que sistemas conformados por dos estrellas que se encuentran ligadas o vinculadas gravitacionalmente generalmente desde su mismo proceso de formación es decir podríamos decir que se trata esencialmente de hermanos desde la cuna y generalmente este proceso de vínculo gravitacional que fundamentan los sistemas binarios pues está presente durante toda la existencia de las estrellas binarias hasta incluso su extinción es decir que estamos hablando de que los sistemas binarios son hermanos estelares Desde su formación a lo largo de toda su evolución Y se trata de un vínculo que finaliza con la misma extinción de las estrellas De estos procesos de formación estelar resultan estrellas, como diría el dicho, de todos los olores, colores y sabores Dicho que podríamos interpretar en astronomía como estrellas De todas las temperaturas, es decir, de todos los colores De todas las luminosidades y de todas las masas La siguiente animación presenta una comparativa de los tamaños de diferentes objetos en el universo La animación comienza con nuestra luna Avanza con planetas como el planeta Mercurio Ven ustedes en la parte superior el diámetro del objeto, en este caso 5000 kilómetros Continúa con la luna Ganímedes de Júpiter Seguimos con el planeta Marte de 7000 kilómetros de diámetro Continuamos con el planeta Venus A continuación observamos nuestra Tierra con sus 13.000 kilómetros de diámetro Luego continuamos con uno de los planetas rocosos más grandes descubiertos hasta la fecha El Kepler 10e, descubierto por la sonda espacial Kepler Seguimos con el planeta Neptuno y con su compañero el planeta Urano Avanzamos a los gigantes gaseosos del sistema solar Aquí está el planeta Saturno de 123.000 kilómetros Y aquí encontramos la primera estrella, una enana roja Que como ustedes observan es del tamaño de Saturno Luego continuamos con el planeta Júpiter, el planeta más grande del sistema solar Pero muy pequeño comparado con uno de los planetas extrasolares descubiertos orbitando otras estrellas Luego continuamos con nuestro Sol Y vamos ya entonces a estrellas más grandes que nuestra estrella principal Como la estrella Sirio A La gigante naranja Pollux En la constelación de Géminis La gigante naranja Arturus Que la vimos inicialmente en nuestro recorrido La gigante naranja Aldebaran en el toro La famosa estrella Rígel en Orión Que es una supergigante azul Mucho más grande que estas Tenemos la estrella Pistol Supergigante o Hipergigante azul Luego continuamos con la estrella Antares Una supergigante roja Betelgués en Orión también Una supergigante roja Observen ustedes el tamaño descomunal de estos objetos V.Y. Canis Mayores Una roja hipergigante Que hasta hace poco era la más grande Observada hasta ahora Pero fue desbancada por U.Y. Scuti Que hoy en día es una de las estrellas O es la estrella más grande Que se observa en el cielo nocturno Esta amplia diversidad de estrellas Con sus múltiples temperaturas Es decir colores y sus múltiples luminosidades Y masas y radios Ha sido ampliamente estudiada por los astrónomos Y les ha permitido desarrollar diferentes esquemas Pues para precisamente clasificar las estrellas De acuerdo a estos parámetros físicos Para que comprendamos Tal vez el esquema más importante De clasificación estelar Vamos a visitar uno de los cúmulos globulares De la constelación del cielo nocturno Este es el cúmulo globular Omega Centauri En la constelación del Centauro La imagen que vemos en este momento En la presentación Corresponde a una fotografía A color Tomada por el telescopio espacial Hubble De precisamente el cúmulo globular Omega Centauri Podemos observar una gran variedad de estrellas De diferentes tamaños Colores Y luminosidades Identificamos por ejemplo Estrellas rojas Estrellas naranja Estrellas azules Estrellas blanqueazul En una gran diversidad de tamaños Si tomamos entonces este conjunto de estrellas Y las agrupamos De tal forma que a la izquierda Ubiquemos las que iluminan En tonos más azules Y a la derecha Ubicamos las que iluminan En tonos más rojizos Entonces obtendremos la representación Que observamos en este momento En la animación Ahora Si tomamos las estrellas Y las agrupamos de tal forma Que arriba ubiquemos las más luminosas Y abajo las menos luminosas Entonces nuestro esquema Tomará la presentación Que observan ustedes En la imagen en este momento Como podemos observar La inmensa mayoría de las estrellas Se agrupa Sobre una región Semilineal Dependiente negativa Que es precisamente La región que se conoce como La secuencia principal Dentro de esta secuencia principal Más o menos a mitad de camino De toda esta zona Se encuentra nuestro Sol Una estrella Como ya lo dijimos De secuencia principal Arriba a la derecha Tendremos entonces La zona De las estrellas gigantes rojas Arriba a la izquierda Tenemos asimismo La región De las estrellas azules Gigantes Muy calientes Y muy luminosas Y abajo a la izquierda Tenemos la región De las enanas blancas Este diagrama Que resume La diversidad estelar En el universo Recibe el nombre De diagrama de Herspoon Russell O simplemente Diagrama HR Como observan ustedes En la imagen En este momento El diagrama HR Representa En el eje horizontal La temperatura superficial Y en el eje vertical La luminosidad De la estrella Vemos entonces Que arriba A la izquierda Del diagrama Se ubican las estrellas Más calientes Y luminosas Mientras que En la parte inferior derecha Se ubican las estrellas Más frías Y poco luminosas Que existen En el universo También vemos En el diagrama Que hay Una gran diversidad En cuanto a masas Vemos que Abajo a la derecha Tenemos estrellas De hasta La décima parte De la masa del sol Mientras que Arriba a la izquierda Donde están Las super gigantes Azules Masivas y luminosas Tenemos estrellas Que pueden alcanzar Hasta 60 masas Solares Y asimismo Ocurre con Los tamaños De las estrellas Vemos que Encontramos estrellas En diferentes tamaños A lo largo Del diagrama De Herspoon De Herspoon Roussel Como observan Entonces ustedes En el diagrama Hay una enorme variedad En términos De temperaturas Es decir Colores Porque la temperatura Está asociada Al color Luminosidades Es decir Intensidades luminosas De las estrellas De las estrellas Masas Y tamaños En términos De radios Estelares Asimismo En esta amplia variedad Entonces encontramos Las estrellas binarias Por lo que vamos a proceder A continuación A visitar Algunos ejemplos De estas Muy diversas Combinaciones De estrellas Vamos entonces A continuar Nuestro recorrido Visitando Algunos ejemplos De sistemas binarios Que combinan Diferentes tipos De estrellas Nos situamos Entonces nuevamente En nuestro cielo Nocturno De una noche De julio En la dirección Del horizonte Suroccidente Nuevamente Vemos La constelación De escorpión Con su estrella Principal Antares Y ahí Muy cerca Antares Encontramos Un objeto Muy particular Que es La estrella Binaria A R Scorps Vamos entonces Aproximándonos En nuestro acercamiento A esta estrella Que se encuentra Muy cerca Del plano Galáctico Y para sorpresa Nuestra Pues a medida Que nos acercamos A esta estrella Observamos Que incluso Con los más potentes Telescopios Por ejemplo Los que están Instalados En Chile Y operados Por el observatorio Europeo Austral Esta estrella Binaria Que obviamente Está compuesta Por dos estrellas A R Scorps Pues realmente Se observa Como una estrella Simple Es decir La vemos Como si fuera Una única estrella Sin embargo Los estudios Realizados A lo largo De los años Sobre esta estrella Pues han mostrado Que efectivamente Se trata De un sistema Binario Es decir Un sistema Conformado Realmente Por dos estrellas En el caso De Aere Scorpi Tenemos dos componentes Una de ellas Es la enana blanca Que vemos Aquí a la derecha De la animación La estrella Pequeña Y de color O de tono Blanque azul Mientras que a la derecha Vemos su compañera Una estrella Un poco Menos masiva Que el sol Y también Un poco más fría Este sistema Es muy particular Porque sucede Que la enana blanca Rota A velocidades Muy elevadas Y esta alta Rotación O esta alta Velocidad de rotación Pues produce Enormes Campos magnéticos Que a su vez Entonces son capaces De acelerar Partículas A velocidades Cercanas A la velocidad De la luz Estas partículas Aceleradas Se emiten En forma De chorros Que son Estas Emisiones Dirigidas Que vemos Saliendo De la nana blanca Y Estos chorros Bombardean Permanentemente La compañera Rojiza De tal manera Que todo el sistema Emite pulsaciones Intensas Con Casi Dos minutos De periodo Lo cual Convierte En este objeto En una En una binaria Supremamente Particular Regresamos Al cielo Nocturno Para continuar Con nuestro Recorrido Ahora estamos En una noche De julio Acercándonos Ya a la medianoche Y mientras Vemos como Avanza el cielo En su recorrido Del este Hacia el oeste Pues empiezan A aparecer Nuevas constelaciones En nuestro campo Visual Ahora vemos La constelación Del águila En la parte superior De la pantalla Con su estrella Principal Altair Y a la derecha De Altair En donde nos señala La circunferencia Encontramos un objeto Muy particular Una binaria Supremamente interesante Al acercarnos A esta región Del cielo Nos encontramos Con una Nebulosa planetaria Denominada Genaís 2 428 Esta nebulosa planetaria Como la inmensa mayoría Posee Una estrella Enana blanca En su interior Y En conjunto Con la nube de gas Que la envuelve Pues se constituyen Como los residuos De alguna estrella Que existió En esa región Del espacio En algún momento Sin embargo Esta nebulosa Es muy particular Porque cuando Nos acercamos A su núcleo Encontramos Que no se trata De una sola Enana blanca Sino que son dos Supremamente cercanas De hecho Se trata de dos Enanas blancas Cada una Con una Masa Un poco menor A la de nuestro sol Que se encuentran Tan cerca Que orbitan Una alrededor De la otra En un periodo De cuatro horas En este sistema Al tratarse De estrellas Tan cercanas Se espera Que en unos 700 millones De años Las dos estrellas Se fusionen Entre sí Para de esta manera Dar lugar A una explosión De supernova Continuando Con nuestro recorrido Nos situamos Nuevamente En el cielo Nocturno De poco antes De la medianoche En el mes De julio Y ahora Nos acercamos A la parte superior De la constelación Del centauro Allí donde La circunferencia Nos indica La existencia De una estrella Muy especial Denominada HD 131399 A continuación Entonces Vamos a acercarnos A esta región De nuestro cielo Nocturno Vemos entonces Nuevamente El plano Galáctico Y ligeramente Encima Pues nos vamos Aproximando A nuestro siguiente Objeto En este recorrido Que es La estrella 13131399 Esta estrella Nuevamente Ante los más potentes Telescopios Como sucede Con la inmensa mayoría De las estrellas dobles O de los sistemas Múltiples Porque pueden ser Más que dos Pues aparece En los telescopios Como si fuera Una única estrella Es decir Simplemente Observamos Un punto luminoso Como lo estamos Empezando a apreciar Aquí en el centro De la animación Al llegar a este sistema Observamos Que efectivamente No se trata De un sistema binario Sino que se trata De un sistema triple Es decir Tres estrellas Ligadas Gravitacionalmente Este sistema triple Se encuentra A una distancia De 320 años Luz de la tierra Vemos entonces Que este sistema triple Está compuesto Por dos estrellas Que se encuentran Muy próximas Una Muy parecida Nuestro sol Y la otra Un poco menos masiva Y más fría Que nuestro sol Este par de estrellas Pues son las que vemos A la izquierda De la animación Y la tercera componente De este sistema Lo observamos A la derecha Es una estrella Gigante azul Mucho más masiva Y más luminosa Lo particular De este sistema Es que Como lo estamos Viendo ahora En el acercamiento Alrededor De la estrella Masiva De la estrella Gigante azul Se encuentra Orbitando Un planeta Es decir Un cuerpo Como los planetas Que existen En nuestro sistema Solar Pero orbitando Una estrella Muchísimo Más allá De nuestro sol Estamos hablando De 320 años Luz de distancia Este planeta En particular También conocido Como exoplaneta Precisamente Porque está Más allá De nuestro sistema Solar Tiene una masa De cuatro veces La masa De Júpiter Y una temperatura De 580 grados Celsius Pueden ustedes Imaginar Como serían Los amaneceres Los atardeceres Y el paisaje En este planeta Considerando que Tiene tres soles Tiene tres estrellas Y no solo una Como sucede En los planetas De nuestro sistema Solar Ahora tenemos Otro caso De sistema binario Denominado Sistema vampírico En este sistema Bastante dispar Nuestras dos componentes Son una estrella Gigante roja Que vemos En la parte Superior derecha Y una enana blanca Que vemos En la parte Infierta Y la izquierda Debido al gran tamaño La atracción Gravitacional Que la estrella Gigante roja Ejerce Sobre las capas Más externas De su atmósfera Es bastante débil Por lo que Este material Es atraído Por el campo Gravitacional De la estrella Nana blanca Este material Entonces Forma un disco Alrededor de la Nana blanca Que finalmente Cae en su interior Describiendo Una espiral Cuando el material Absorbido Por la Nana blanca Es mayor Que el que La estrella Puede manejar Pues entonces Este material Es eyectado De la Nana blanca Para de esta manera Pues contrarrestar El desequilibrio Esta emisión Es orientada Por el campo Magnético De la estrella De tal manera Que se forman Chorros Simétricos Que salen De las regiones Polares De la Nana blanca En la siguiente Animación Vemos una simulación De Como evoluciona Un sistema Binario Compuesto por Dos estrellas Gigantes Masivas Azules Es decir Estrellas Muy calientes Vemos a la derecha Las masas Y temperaturas De cada una De las estrellas La estrella 1 Es la estrella Blanca La estrella 2 Es la estrella Azul Y vemos También en la parte Inferior Derecha El tamaño Comparativo De nuestro Sol Para que podamos Hacernos a una idea Cerca del tamaño De estas estrellas Vemos también En la barra Inferior Como va pasando El tiempo O como va avanzando El tiempo En términos De millones De años Y vemos como Cerca de 9 millones De años Después del surgimiento De estas estrellas Se empieza A presentar El fenómeno El efecto Vampírico En donde las estrellas Empiezan a absorber Material De manera Recurrente Vemos como La estrella La componente 2 Empieza a aplanar La estrella Más fría Mientras que La estrella Más caliente La estrella Blanca Comienza A disminuir Rápidamente Su tamaño Aumentando La presión Al interior De la estrella Al punto En el que Esta Pues Cerca de 10 millones De años Explota Como supernova Una vez Se da La explosión De supernova De esta estrella La estrella Azul O la componente 2 Continúa También Con su evolución Finalizando su existencia También con Explosión De supernova Cerca de 15 millones De años Después de su surgimiento Como podemos Observar La vida De estas estrellas O sistemas binarios Masivos Es bastante corta Si lo comparamos Con la vida De una estrella Promedia Como nuestro sol Que tiene Una existencia De 10 mil millones De años 10 mil millones De años Comparados Con los 15 millones De años Pues nos muestran Que se trata De una vida Bastante corta Continuamos Entonces Con nuestro recorrido A través De los sistemas Binarios Del cielo En esta oportunidad Nos situamos En la tarde De un Día de febrero Y vemos Como a medida Que avanza La tarde Pues se acerca El sol Al horizonte Llega la noche Y vamos observando Nuevos objetos Aparecen otras constelaciones En esta época Del año Vemos la constelación Del toro Y muy cerca De Aldebaran La estrella principal De esta constelación Pues encontramos Nuestro siguiente objeto Se trata De la estrella Jeje Tauri La cual En realidad Es un sistema Estelar múltiple Compuesto por entre 4 y 5 estrellas Situada A una distancia De 450 años Luz de la tierra Estas estrellas Componentes De este sistema Múltiple Pertenecen a la categoría T Tauri Es decir Que se trata De estrellas Extremadamente jóvenes Aún en fase De presecuencia Principal De masas Similares A la masa De nuestro sol Este sistema Es bien especial Porque Presenta dos Discos Circunestelares De gas y polvo Uno de estos discos Rodea la estrella Principal Que observamos En el centro De la imagen Mientras que El disco exterior Rodea todo El sistema Múltiple Lo particular De este sistema Es que Estos discos Circunestelares De gas y polvo Podrían dar lugar En un futuro A la formación De planetas Con lo cual Pues se constituiría Un sistema Planetario Bastante interesante Porque se trataría De un sistema Planetario Con cuatro O cinco Soles Muy bien Seguimos avanzando Entonces En nuestro recorrido Por el cielo Nocturno Y los diferentes Tipos De estrellas Binarias Que en el Encontramos En esta oportunidad Entonces Nos trasladamos A una tarde De enero Vemos nuevamente Como avanza El sol Hacia de atardecer Y después de esto Pues llega la noche Y empezamos a observar Diferentes Constelaciones Y diferentes cuerpos Celestes También muy característicos De esta Época Del año Y nuestro siguiente Objeto Es Precisamente Un sistema Binario Localizado En la Austral Constelación De Volans O el Pez Volador Se trata De El Sistema Binario HD Vamos a visitar A continuación Este sistema Tiene la particularidad De que La estrella Componente De mayor tamaño Presenta Una Inusual Deformación Que Le otorga La forma De lágrima Este fenómeno Sucede Debido a que La enana roja Que vemos A la derecha Atrae La materia O el material Con el que está Constituido La estrella De mayor tamaño Pero sin la Gravedad suficiente Como para generar El efecto Vampírico Por lo tanto Simplemente Se limita A producir A través de su Campo gravitacional Una deformación En la estrella De mayor tamaño Bien Pero como estudiamos Estos sistemas Estelares Binarios Para responder A esta pregunta Vamos a situarnos Nuevamente En nuestro recorrido Por el cielo En esta oportunidad En una tarde De enero Y a medida Que avanza La tarde Vemos como El sol Se va ocultando Por el occidente A la derecha De la pantalla Y tras de él Pues aparece La noche Con todos los cuerpos Celestes Observables En esta época Del año Vemos como Aparece La constelación De Orión En la parte Superior izquierda Y abajo A la derecha De Orión Encontramos La constelación Del río Eridano Debajo De Eridano Tenemos un objeto Bien importante Y es La gran nube De Magallanes Una galaxia Satélite De la vía Láctea En esta fotografía Podemos observar Una captura De la gran nube De Magallanes A la derecha A la izquierda Tenemos la vía Láctea Que surca Esa región Del cielo Desde la parte Superior izquierda Hasta la parte Inferior derecha Del campo De la fotografía Y en la parte Superior de la imagen Tenemos la constelación De Orión Con el cinturón De Orión Esta Fue capturada Desde el volcán Paletará A 4.600 metros Sobre el nivel del mar Departamentos De Cauca Y Huila Muy bien A continuación Vamos entonces A acercarnos A esta región Del cielo Debajo del plano galáctico Donde podemos observar La gran nube De Magallanes Que como decíamos Básicamente Es una galaxia Satélite De nuestra vía láctea Y obviamente Pues Se trata de una galaxia De un tamaño Mucho menor Que la de Nuestra Galaxia Espiral En donde se encuentra Pues nuestro sistema solar Vamos a utilizar Una de las estrellas De esta galaxia En particular Una de las estrellas Más brillantes Para comprender El principio Que fundamenta Una de las técnicas Utilizadas hoy en día Por los astrónomos Para comprender La física Que sucede En los sistemas binarios Y además Para adelantar El descubrimiento De este tipo De sistemas Porque como decíamos Anteriormente Se trata de sistemas Que vistos A través de telescopios Aún a través De los más potentes Pues son Simplemente Objetos puntuales Solo se ve Un solo objeto Vamos a concentrarnos Entonces en la estrella Que esta se resaltada A través del recuadro En la parte superior Y vamos a observar Con detalle Como el brillo Emitido Por esta estrella Varía a lo largo Del tiempo Tenemos dos variaciones De luminosidad Esta es la primera Una variación intensa Y luego Después de un tiempo Tenemos Si ustedes lo pueden observar Una pequeña variación En el brillo O en la luminosidad Percibida A que se deben Estos cambios A que puede tratarse De un sistema binario Que visto Desde la perspectiva De la tierra Pues es un sistema Eclipsante Es decir Una estrella Eclipsa la otra A medida que se desarrolla El fenómeno Observamos entonces Como en cierto momento Del eclipse Disminuye El brillo En mayor intensidad Y luego En la fase opuesta Cuando la estrella De menor tamaño Pasa por delante Pues entonces Disminuye La luminosidad Del objeto En una proporción Menor La técnica Que acabamos De observar Permite Efectivamente Descubrir Estrellas binarias A través Del monitoreo De su brillo De la intensidad Luminosa Percibida Desde la tierra A lo largo Del tiempo Vemos como entonces Estos cambios Representativos Del brillo A lo largo Del tiempo Son un indicativo De que se trata De un sistema Binario Sin embargo Esta técnica Solo es aplicable Si efectivamente Las estrellas Componentes Producen Eclipses Es decir Si el plano Orbital Del sistema Es paralelo A la línea De observación Desde la tierra Lo cual Pues es Poco usual Dado que Los sistemas Binarios Presentan Orientaciones En sus órbitas Pues que Presentan Diferentes valores Distintos A esta proyección Paralela Con respecto A la línea Visual Desde la tierra Sin embargo En la mayoría De los casos Pues no se da Esta coincidencia Es decir Que no son Observables Los eclipses Desde la tierra Y por lo tanto Pues es necesario Recurrir a otras técnicas Como por ejemplo En este caso La técnica De la espectroscopía Recordemos que La espectroscopía Consiste en Tomar la luz Proveniente De la fuente Luminosa Y hacer pasar Este haz De luz A través De una rendija De un tamaño Reducido Para generar El fenómeno De difracción De tal forma Que estas ondas Impacten Un prisma El cual Se encarga De descomponer La luz Incidente En todos Los colores O Frecuencias O longitudes De onda Que conforman La luz Proveniente De la fuente Luminosa En este experimento Pues entonces La linterna Juega el papel De la radiación Electromagnética Proveniente Del interior De las estrellas Y la rendija El prisma Y la pantalla Pues entonces Representarían El espectrógrafo El instrumento Utilizado Para descomponer El espectro Y la cámara Astronómica Utilizada Para Recoger O grabar O almacenar Este espectro Muy bien Ahora si Delante De la fuente Luminosa Ponemos un recipiente Con gas Hidrógeno Pues entonces Vemos como La luz emitida Por la fuente Atravesará Esta nube De hidrógeno De tal forma Que este gas Absorberá Determinadas Longitudes De onda Generando Unas líneas Oscuras Denominadas Líneas De absorción En el espectro Observado En la pantalla De este modo Lo que tenemos Es el mismo Fenómeno Que ocurre En las estrellas La lámpara Es el interior De la estrella El gas Hidrógeno En el recipiente Es precisamente El gas Alrededor Del interior De la estrella Es decir La atmósfera Estelar Y por eso Los espectros Que observamos De las estrellas Presentan Líneas Oscuras Que corresponden Con Los elementos Químicos Presentes Al interior De las estrellas Por ejemplo Si ahora En vez de Gas Hidrógeno Utilizamos Como gas Envolvente De la fuente Luminosa El gas Oxígeno Pues entonces Vamos a observar Como ese Patrón De líneas Oscuras Que se presentan En la pantalla Pues cambia Porque obviamente Pues ahora Siguen El patrón Del oxígeno Cuando los sistemas Son binarios El espectro De las estrellas Tiene un comportamiento Bastante Particular Como observamos En la animación En la parte superior Tenemos Un sistema binario Conformado Por las componentes A y B En la parte media Tenemos El espectro Observado De este objeto Recordemos Que desde la tierra Los sistemas binarios Son vistos Como Básicamente Un solo objeto Una fuente puntual Por lo tanto Lo que recibimos A través de nuestros Instrumentos No es más que Un objeto combinado Es decir La superposición De los espectros De las estrellas Individuales Como un solo Espectro Mezclado Vemos entonces Que debido Al movimiento De estas estrellas En su órbita En medio Del enlace Gravitacional Que existe Entre ellas Pues se produce Un efecto Doppler Observamos Como la línea Correspondiente A la estrella A Se corre Hacia el rojo Cuando la estrella A se aleja Del observador En esta animación Estamos considerando Que el observador Se encuentra En la parte Inferior De la pantalla Entonces Cuando la estrella A va hacia arriba La línea Se corre Hacia la derecha Mientras que Cuando la estrella A viene Hacia abajo Es decir En dirección Se mueve En dirección Al observador Pues entonces La línea Estrella En el espectro Se mueve En dirección Al color azul Es decir A longitudes De onda Más cortas O frecuencias Más altas Si observamos Entonces Los espectros De esta estrella A lo largo Del tiempo Y medimos El desplazamiento De las líneas Espectrales En cada observación Pues podemos Calcular La velocidad Radial Del sistema Es decir La velocidad Con la cual Se mueve El objeto Obviamente En términos De la proyección Hacia la tierra Porque desconocemos La inclinación Del sistema Solamente Podemos ver Una proyección Y la curva Que vemos Abajo De la animación Corresponde Entonces Precisamente A la curva De velocidad Radial Esta curva Se construye Como les decía A partir de la medición De los desplazamientos De las líneas Espectrales Con respecto Al valor Esperado Porque sabemos Dónde deben estar Y lo sabemos Gracias a que Podemos observar Estrellas Que no son binarias Y a partir De estas mediciones De velocidad Pues construimos La curva Y esa curva Es fundamental En astronomía Porque es la que Permite describir Todos los parámetros Orbitales Del sistema Es decir Permite encontrar El periodo Orbital Del sistema Permite encontrar El semieje mayor Y el semieje menor De la órbita Permite encontrar También Incluso Límites Para las masas De las estrellas Y digo Límites Porque como les decía Tenemos una Variable física Que sigue siendo Desconocida Y es la Inclinación Del sistema Sabemos que No es eclipsante Es decir Sabemos que La órbita No está Paralela A la línea De visión Desde la tierra Pero desconocemos Cuál es el ángulo De inclinación Que posee El sistema Pero Si podemos Encontrar Bastantes Parámetros físicos De los sistemas Binarios A partir de la medición De la velocidad Con la que se desplazan Las estrellas En la proyección Y esta velocidad La establecemos Midiendo el desplazamiento De las líneas espectrales Hacia la izquierda Es decir Hacia el azul Y hacia la derecha Es decir Hacia el rojo A medida que pasa el tiempo Y van transcurriendo Las observaciones En la siguiente animación Observamos otro ejemplo De curva de velocidad radial Construido para otro tipo De sistema binario En este caso Se trata de un sistema En el que Una componente Es una enana Marrón Y vemos como A medida que el sistema Desarrolló su movimiento Orbital Pues podemos establecer La curva de velocidad radial A partir de la medición De los desplazamientos Que se observan En las líneas espectrales Presentes en los espectros Observados De este sistema binario Cuando las velocidades radiales De las estrellas Que conforman Los sistemas binarios Son elevadas Entonces el desplazamiento De las líneas espectrales Sobre los espectros Observados También son bastante amplios Tan amplios Que logran separarse Entre sí De tal manera Que es posible Identificar El espectro De cada estrella Dentro del espectro Observado Estos espectros Individuales Pues nos permiten Determinar los parámetros Físicos De cada estrella Parámetros físicos Como por ejemplo La temperatura efectiva La gravedad superficial Y también adelantar La clasificación Espectral En fin Muchos otros parámetros Que podemos obtener De los espectros Observados Sin embargo Existen Otro tipo De sistemas binarios En los que La velocidad radial Es demasiado baja Y por lo tanto El desplazamiento Que presentan Las líneas espectrales Sobre los espectros Observados Es demasiado baja Es imperceptible Es decir No se logra Identificar La existencia De dos líneas Que se mueven Sobre los espectros Observados Un ejemplo De este tipo De sistemas Es el que vamos A visitar A continuación Y será nuestro Último objeto De este recorrido Nos situamos Entonces nuevamente En una noche De julio Después del atardecer Cerca de las ocho De la noche Vemos como avanzan Los objetos En su recorrido De este a oeste Y empiezan a aparecer Los cuerpos celestes Estes típicos Característicos De esta época Del año Vemos entonces En la parte superior Izquierda Como aparece La constelación Del escorpión Con su estrella Característica Antares Y encima De la constelación Del escorpión Pues tenemos La constelación De sagitario Justo encima De la constelación De sagitario Encontramos Ahí en el área Que se señala A través del círculo La estrella Nueve sagitario Nueve sagitario Es precisamente Un sistema binario De aquellos Que presenta Una muy baja Velocidad radial Este sistema Nueve sagitario Se encuentra Ubicado Dentro de una Región de formación Estelar De hecho Es un sistema binario Conformado Por dos estrellas Masivas Azules Gigantes Relativamente Jóvenes Y la región De formación Estelar En la que se encuentra Esta estrella Es precisamente La nebulosa De la laguna Vamos entonces A adentrarnos En esta región De nuestra galaxia Como ustedes observan Pues se trata De una región Con una alta densidad De gas Polvo Y estrellas Y precisamente Este gas Que como dijimos Al principio De la charla Pues se constituye Como el precursor De las nuevas estrellas Pues entonces En esta oportunidad Está representado Por esta nebulosa Que se conoce Como La nebulosa De la laguna Y en el centro Del campo De la imagen Que observamos En este momento Pues tenemos Justamente La estrella Nueve sagitario Esta estrella Es bastante Particular Dado que se trata Precisamente De un sistema binario Con una muy baja Amplitud En su velocidad radial Y por lo tanto Estamos justamente Al ter el caso En el que El desplazamiento De las líneas Espectrales Por efecto Doppler Sobre los espectros Observados Es demasiado bajo Tan bajo Que es imperceptible En los espectros Observados Esta situación Ha acarreado Un problema En el estudio De este tipo De sistemas De baja velocidad radial Y es que Los métodos Existentes Para la separación De los espectros De este tipo De sistemas Pues generan Una serie De artefactos De alas Espúreas En los espectros Separados Que dificultan La clasificación Espectral Y la determinación De los parámetros Físicos De este tipo De sistemas Se ha encontrado Por ejemplo Que en algunos sistemas Los errores En los parámetros Físicos Calculados A partir De estos espectros Reconstruidos Defectuosos Pues han llegado Hasta diferencias De 5000 Kelvin En la temperatura Y en errores De hasta 20 masas Solares En las masas Estimadas Para estos sistemas Y justamente Debido a esta Problemática actual De la astrofísica De los sistemas Binarios Es que estamos Actualmente Desarrollando Un proyecto De investigación En colaboración Entre el grupo De investigación En astroingeniería Alfaurión Planetario Observatorio Astronómico De la Universidad Tecnológica De Pereira El departamento De astronomía De la Universidad De Guanajuato Y el centro De estudios De estrellas Masivas De la Universidad De Liege En Bélgica Para de esta manera Pues desarrollar Técnicas De separación Espectral Confiables Y efectivas Que puedan ser Aplicables En este tipo De sistemas Binarios De bajísima Velocidad radial Y escasa Escaso Desplazamiento De las líneas Espectrales Para de esta forma Pues determinar Los parámetros Físicos De estas Estrellas Con mayor Precisión Y así Pues eliminar Los enormes Errores Que se presentan En los parámetros Físicos De los sistemas Binarios Estudiados Hoy en día Muy bien Regresamos entonces A la panorámica Del cielo Nocturno Que tenemos En las noches De julio Desde nuestro Eje cafetero En este momento Pues se acerca Ya el amanecer Y mientras Vemos como Nuevas constelaciones Y cuerpos celestes Aparecen sobre el horizonte Y hacen su tránsito De este a oeste Pues también Vamos contemplando El amanecer Y así mismo Vamos finalizando Este recorrido Por el cielo Nocturno Y esta visita Que hemos realizado Por diferentes Exponentes De los sistemas Binarios Hemos visto Como cada uno De estos sistemas Nos cuenta Una historia De estrellas Hermanas Que nacen Ligadas Desde el mismo Proceso de formación En la nuez De hidrógeno Que avanzan En su existencia Ligadas a través Del lazo Gravitacional Que las une Y como pues También Llegan juntas Al final De su existencia De tal forma Que efectivamente Se constituyen Como historias De hermanos Estelares En el cielo Nocturno Muchas gracias A todos Por su atención Muchísimas gracias A Edwin Andrés Que nos estuvo Acompañando El día de hoy La verdad La charla Estuvo súper Súper interesante Entonces Damos Como paso ¿Qué tal A la A las preguntas? Esperemos saber Muy bien Ahí se encuentra Edwin Andrés Bueno Edwin Muchísimas gracias Por la conferencia La verdad Estuvo muy Interesante ¿Qué tal Si hacemos paso A las preguntas? Hoy me va a acompañar Miguel Ángel Viendo pues Las preguntas De En YouTube Y en Zoom Listo ¿Qué tal Te parece? Claro que sí Jocelyn Adelante Pasemos con las preguntas Perfecto Entonces Bueno Si más pronto Nos empezamos Por Una pregunta Que tenemos Muy interesante En YouTube Que nos la hace Santiago Jiménez Él nos pregunta Pues primero nos dice Muchas gracias Por la conferencia Tan interesante Y en general Por el espacio Que desde el planetario La UTP Se ha dado En épocas de cuarentena Hay una discusión Sobre si la Explosión de supernova Tipo 1A Se deben A sistemas Doblemente degenerados O a sistemas Donde solo Una de las estrellas Es degenerada ¿Cuál es la opción Más variable? Bueno Y si fuera el segundo caso ¿Cómo se podría formar Tal sistema En el que solo Una de las estrellas Es degenerada? Muy bien Muchas gracias A Santiago Por su pregunta Pues iniciemos Diciendo que Las estrellas Degeneradas Son estrellas En las que Se presenta Una gran cantidad De materia Confinada En una Área O en una sección O en una región Del espacio Relativamente pequeña Es decir que se trata De cuerpos celestes Con una altísima densidad Estamos hablando Entonces de estrellas Como por ejemplo Enanas blancas Y estrellas De neutrones Efectivamente Estas estrellas Cuando se trata De sistemas binarios Por ejemplo Enanas blancas O de estrellas De neutrones Generalmente El final De estos sistemas Se da en términos De explosiones De supernova En los cuales Se les conoce Como pues Las explosiones De supernova 1A Realmente Pues considero Que es difícil Afirmar Cuál es más viable Porque se trata De escenarios De la etapa final De los sistemas Binarios Pero Si podría decir Que efectivamente Para efectos De las estrellas En secuencia Principal Pues encontramos Estrellas De altísimas Masas Por ejemplo Estrellas Supergigantes Azules De tipo Espectral O por ejemplo Que eventualmente Pues pueden evolucionar A esos escenarios Después de explosiones De supernova De estrellas De neutrones Y podrían dar lugar Principal Altamente Masivas Que eventualmente Podrían dar lugar Al final De su existencia Pues a ese tipo De eventos Tan dramáticos Y tan explosivos Como las explosiones De supernova En particular Tipo 1A Ok Bueno Migue Puedes hacer La otra pregunta Bueno Buenas noches A todos Por acá En Zoom Nos hace la pregunta Juan Pablo Chima Dice Buenas noches ¿Qué tan común Es encontrar Un sistema Múltiple? Muchas gracias A Juan Pablo Por su pregunta Es bastante común Realmente En un principio Se consideraba Que los sistemas Binarios O múltiples Eran muy escasos Porque pues Tenemos un ejemplo Cercano Nuestro Sol La estrella Principal De nuestro sistema Planetario Pues no es Una estrella binaria No tenemos Esa situación En la que Pudiéramos observar Dos estrellas En nuestro cielo Diurno Es decir Que en principios Pues se creía Que los sistemas Binarios O los sistemas Múltiples Eran bastante escasos Pero a medida Que se fueron Descubriendo Sistemas binarios Y múltiples Pues los astrónomos Empezaron a darse cuenta De que son Sistemas muchísimo Más comunes De lo que se creía Y aún más comunes Si se trata De estrellas binarias Parece ser que La mayoría De las estrellas binarias Estas estrellas Perdón Las estrellas masivas Por ejemplo Las gigantes O supergigantes azules Pues se encuentran Realmente inmersas En sistemas binarios Así es que Es mucho más Más común De lo que se pensaba Inicialmente Ok Bueno Vamos con una pregunta En YouTube Que nos hace Erika Tobón Nos pregunta ¿Cómo hacen Los astrónomos Para saber Cuáles son Las masas Los tamaños Y las temperaturas De un sistema binario? Bueno Muchas gracias A Erika Por su pregunta Realmente Los parámetros Físicos De las estrellas Que componen Los sistemas binarios Como temperatura Efectiva Gravedad Superficial Masa En fin Se determinan A partir del análisis Y el estudio De los espectros Que recibimos De estas estrellas Y por eso Es tan importante Que en el momento En el que se observan Los espectros De estos sistemas binarios Pues logremos Descomponer Logremos separar Los espectros De cada una De las componentes Para de esta forma A partir del estudio De cada uno De estos espectros Pues poder entrar A determinar Los parámetros físicos De cada una De las estrellas Es decir Que la herramienta Fundamental Que se utiliza En astronomía Para lograr Determinar Estos parámetros físicos Pues consiste En la observación De los espectros De las estrellas Bueno Vamos Con otra pregunta En Zoom Dice Buenas tardes Lo hace Luisa Buenas tardes ¿En qué tipo De interacción En un sistema binario Se generan Ondas gravitacionales? Las ondas gravitacionales Se originan En estos sistemas En donde hay Interacción De objetos Que presentan Efectivamente Campos gravitacionales Muy intensos Es decir Donde tenemos Grandes cantidades De masas Acumuladas En regiones Del espacio Relativamente Pequeñas Es decir Que encontramos Por ejemplo Emisión De ondas Gravitacionales En objetos Como estrellas Dobles Enanas Blancas Recordemos Que una Nana Blanca Es una estrella Que representa El final De la existencia De una estrella Como nuestro Sol Y también Podemos Encontrar Ondas Gravitacionales En sistemas Binarios Estelares Como por ejemplo Las estrellas De neutrones Vale la pena Mencionar Que las estrellas De neutrones De neutrones Son el estado Final En la existencia De estrellas Masivas Gigantes Por ejemplo O supergigantes Azules Entonces En estos dos Tipos de sistemas Binarios Sistemas Binarios De enanas Blancas Y sistemas Binarios De estrellas De neutrones Podemos Encontrar La generación De intensas Ondas Gravitacionales Ok Tenemos Otra pregunta Luisa Que nos dice ¿Podría existir Material Interestelar Que interfiera En estas Mediciones De espectros De binarias? Por supuesto Por ejemplo En el caso De los sistemas Masivos Que es el que El tipo De sistemas Que estudiamos Nosotros En particular Tenemos Una alta Incidencia De estas Nubes De gas Molecular Que rodean A las estrellas Masivas Jóvenes La presencia De estas Nubes De gas Que además Es gas Ionizado Gas de hidrógeno Ionizado Pues se ve Representado En líneas Espectrales En los espectros De las estrellas Que pertenecen A este gas Por ejemplo Cuando uno Observa estrellas Como la que Mencionamos Al final De la presentación La estrella Nueve Sagitario Esta estrella Se encuentra Inmersa En una región Intensa De formación Estelar Una nube De gas De hidrógeno Ionizado Que es la Nebulosa De la laguna Y cuando Observamos El espectro De esta estrella Pues observamos Que además De las líneas Espectrales También se encuentran Las líneas De emisión De la nebulosa Por ejemplo Si uno observa La línea De absorción En el hidrógeno Alfa De nueve Sagitario Puede identificar Que en el medio De esta línea De absorción Hay una emisión Muy intensa De energía Que corresponde A la emisión De este gas Que está ahí En el medio Interestelar Rodeando Las estrellas Masivas En particular La estrella Nueve Sagitario Por esto Es necesario Para estudiar Sistemas De este tipo Contar con Instrumentos Y con Espectrógrafos En particular De altísima Resolución Que permitan Identificar Precisamente Las líneas Espectrales Que corresponden A este A este gas Molecular Para el caso Por ejemplo Del sistema Nueve Sagitario Bueno Con la siguiente Pregunta Que nos hace Darío Alberto Calvo Desde La voy a Combinar Con la Pregunta Que nos hace Santiago Duarte Desde YouTube Nos pregunta ¿Qué observatorios Son los que más Hacen investigación En sistemas Binarios O en Colombia Se hace Este tipo De investigación Y cuentan Con la instrumentación Adecuada Para este tipo De investigación Bueno Un saludo A Alberto Y gracias Por su pregunta Realmente En Colombia No conozco Casos De estudio De sistemas Binarios A partir De su Observación Es decir No conozco Observaciones Para el estudio De sistemas Binarios En Colombia Y creo Que una De las grandes Dificultades Que tiene Este tipo De estudios Es que se Requiere Instrumentos De altísima Capacidad Se requieren Por ejemplo Espectrógrafos De muy buena Resolución Para lograr Resolver Los espectros De tal forma Que se puedan Diferenciar Las líneas Espectrales Que corresponden Con cada Componente A nivel Internacional Pues por lo menos En el tema De las estrellas Masivas Que es en donde Trabajo actualmente Pues encontramos Grupos muy fuertes De trabajo En México Donde estoy cursando Mi doctorado Y también Hay algunos grupos En Canadá Por ejemplo Y en Europa En particular En la Universidad De Leach En Bélgica Allí pues se encuentran Grupos De investigación Muy fuertes En el estudio De sistemas binarios En particular Sistemas binarios Masivos Ok Tenemos una pregunta Que nos dice Miguel Ángel Hola profe Muchísimas gracias Por tan excelente charla Una pregunta ¿Cuál es el límite O momento En el cual Se comienzan A presentar Estos efectos Vampíricos Entre las estrellas? Bueno Este efecto Vampírico En particular La requiere De dos componentes Una estrella Que está en su fase De supergigante roja Estas estrellas Han entrado En un estado De expansión De las capas De la atmósfera De tal forma Que han adquirido Un gran tamaño Y debido A su gran tamaño Las capas Más exteriores De la atmósfera estelar Pues son débilmente Atraídas Por la gravedad De la estrella Si como compañera De esta supergigante roja Tenemos una nana blanca Por ejemplo Con una intensa Gravedad Con un intenso campo Gravitacional Pues entonces Esta estrella Va a ser capaz De arrancar Las capas exteriores De la estrella Supergigante roja Pues debido a que Estas capas exteriores Están débilmente Ligadas A la estrella Gigante roja Y ahí es donde Se presenta Este fenómeno De efecto Vampírico Es decir Que tenemos Dos objetos De alguna manera Dispares Una estrella Supergigante roja Que abarca Una región Del espacio Muy amplia Y una estrella Mucho más pequeña Más densa Que implica Un campo Gravitacional Mucho más intenso Bueno Esta pregunta Nos la hace Juan José Cardona Nos pregunta Buenas noches Gracias por la charla ¿Cómo sabemos Que al momento De analizar Estos cuerpos Estamos viendo Un sistema Binario estelar Y no un sistema Planetario? Buenas noches José Muchas gracias Por tu pregunta Es una pregunta Muy interesante Porque Como lo mencionamos A lo largo De la presentación Cuando observamos Un sistema binario A través del telescopio Pues lo que vemos Es un punto Un punto brillante Son muy pocas Las estrellas En las que podemos Diferenciar Que efectivamente Se trata De un sistema binario En la inmensa mayoría Vemos tan solo Un punto Entonces Es en ese tipo De objetos En los que tenemos Que recurrir Al monitoreo Constante A lo largo Del tiempo Del brillo Emitido por este objeto Para identificar Pequeñas disminuciones En esa intensidad Luminosa Percibida Como lo veíamos En la presentación Efecto O fenómeno Generado Por las Estrellas binarias O los sistemas Binarios Eclipsantes Ahí podemos Entonces Descubrir Un sistema binario Tratando De detectar Estas disminuciones En el brillo Debidas a los Eclipses Y también Si al capturar Los espectros De estas estrellas Observamos Que las líneas Espectrales Empiezan a tener Un movimiento A izquierda Y a derecha Por efecto Precisamente Pues del efecto Doppler Sobre los espectros Observados Es decir Que podemos utilizar La fotometría Es decir El monitoreo De la intensidad Luminosa Que percibimos Del objeto Y también La espectroscopía Es decir El movimiento De las líneas Espectrales A izquierda Y a derecha Por efecto Del desplazamiento Doppler Pues para De esta forma Utilizando Estas dos técnicas Descubrir Sistemas binarios Poder determinar Que ese punto Luminoso Que vemos Como un único Objeto A través Del telescopio En realidad Es un sistema De dos O de más Estrellas Porque podríamos Tener sistemas Múltiples También Ok Vamos con una Pregunta De Andrés Jaramillo Que nos dice Calidad Y excelencia Oratorio Felicitaciones Edwin En torno A sistemas Binarios ¿Qué información Podemos Extractar Del espectro Observado En microondas Y en rayos X? Es una muy buena Pregunta Andrés La verdad Es que Mi campo De trabajo Está Dirigido A la observación Al estudio De lo que Ocurre En el espectro De la luz Visible Pero sí Podemos decir Que en Otros Rangos O en otros Intervalos Del espectro Electromagnético Se pueden estudiar Otro tipo De fenómenos Que suceden En los sistemas Binarios Por ejemplo En los sistemas Binarios Masivos Al tratarse De estrellas Muy grandes Estrellas Muy calientes También Tenemos un fenómeno Que se conoce Como la interacción Entre los vientos Estelares Es decir La interacción Entre las capas Estelares Más externas Una estrella Le arranca A la otra Y viceversa Este tipo De interacción Pues genera Radiación Que podemos estudiar En otras Longitudes De onda Distintas A la Longitud de onda O al rango Del espectro De la luz Visible Otros fenómenos Que podemos estudiar En rayos X Por ejemplo Pues tiene que ver Con la interacción Que sucede Al interior De los sistemas Binarios Desconformados Por estrellas De neutrones Allí se generan Debido a los intensos Campos magnéticos Y a los flujos De material Pues se generan Chorros de radiación Muy intensos En rayos X Que podemos estudiar Cuando se detectan En órbita Porque los rayos X No logran penetrar La atmósfera terrestre Pero si tenemos Sondas espaciales En órbita A la Tierra Que logran Percibir Y medir Esta radiación Intensa En rayos X Bueno Nos hace una pregunta Desde Zoom Luis Salazar Manzano De hecho Son dos preguntas Nos dice Excelente Presentación Ed Muchas gracias Dos preguntas ¿Cuál es el sistema Binario Múltiple Más lejano Que ha sido posible Detectar? ¿Y hay alguna relación Entre el número De sistemas Estelares Múltiples En el universo Y la edad Del universo? Muchas gracias Luis Por sus preguntas Y un saludo Muy especial Realmente Desconozco Cuál sea El sistema Binario Más lejano Descubierto Hasta la fecha La verdad No conozco Ese dato Y con respecto A la edad Del universo Las diferentes Generaciones Lo que se conoce En astronomía Como las diferentes Poblaciones Estelares De alguna manera Nos dan una idea De la evolución Que ha desarrollado El universo A lo largo De su existencia Y esto Pues es posible Gracias a la enorme Diversidad De edades Que encontramos En las estrellas Por ejemplo Una estrella Tipo Sol Una estrella Entre comillas Promedio Pues es una estrella Que tiene una Una vida Bastante larga Estamos hablando De 10 mil millones De años Aproximadamente Mientras que Las estrellas Masivas Son Mucho más Efímeras Su existencia Es mucho más corta Ahí estamos hablando De edades De hasta 10 15 Millones de años Es decir Hay una disparidad Importante Entre las edades De las estrellas Que pertenecen A los diferentes Tipos Que encontramos En el universo Y pues eso De alguna manera Puede entregar Información importante Acerca de la edad Del universo mismo Ok Tenemos una pregunta De Esteban Chacón Entonces dice Muchas gracias Por la conferencia Demasiado interesante Luego de que Se pueden separar Los espectros De las estrellas En el sistema binario ¿Qué tan complejo Es obtener Los parámetros Del sistema? Muchas gracias Por su pregunta Muy buenas noches Un saludo muy especial Efectivamente Cuando tenemos Los espectros Cierta información Se obtiene Directamente Del espectro Por ejemplo Podemos establecer El tipo espectral De la estrella Simplemente Ajustando Un diagrama De cuerpo negro Al espectro Observado Podemos también Establecer La clase De luminosidad De la estrella Observando ese espectro Podemos establecer El subtipo espectral Encontrando La relación Entre los flujos De diferentes líneas Del hidrógeno Por ejemplo O del helio Y si queremos Encontrar parámetros Físicos Un poco más Complejos Como las masas Por ejemplo Las temperaturas Las gravedades Pues podemos recurrir A encontrar La solución orbital Del sistema Estudiando las curvas De velocidades radiales De ahí podemos Obtener por ejemplo Los límites Para las masas Y podemos Utilizar modelos De estrellas Para ese tipo Espectral Que establecimos Previamente Para de esta forma Pues establecer Parámetros físicos Como temperaturas Y gravedades Por ejemplo Bueno Yo voy a Leer por acá Un par de saludos Que hicieron En el chat De youtube El profesor Soy Alfonso Dice muchas gracias Por tan valiosa Información Natalia Lucía Oriberos Muy buena charla Muchas gracias Juan David Hernández Nos dice muchas gracias Por la información Tan interesante Da orgullo Toda la evolución Que ha tenido el grupo Y el minuto Que tienen actualmente John Ciro Nos dice muchas gracias Un tema muy interesante Lady Joana García Nos dice muchas gracias Interesante Por interesantísima Conferencia Nos hace una pregunta Que si existe El pulso a los binarios Pero pues Ya fue una pregunta Que se contestó Bueno Esos son como Los principales Saludos en youtube Bueno Muchísimas gracias Creo que Ya no hay más preguntas Pero tengo una última pregunta Yo creo que El director de De grupo No se puede escapar de ella Entonces mi pregunta Es la siguiente Como director Y como Gran cabeza De todo Este grupo Que es El planetario Que conforman El planetario Y el observatorio Que ha generado Tanto profesionalmente Como personal Estar a cargo De estas personas Y no solo eso Sino que ha dejado De pronto Todo el transcurso De esta vida profesional Bueno Jocelyn Muchas gracias Por tu pregunta Mira que Yo inicié En el grupo En ese momento De astronomía Orión Por allá En 1999 Tiempo después Poco tiempo después De que se fundara Y realmente Pues en ese momento No nos imaginábamos Que en un futuro Lográramos contar Con un observatorio Astronómico Lográramos Conformar Un grupo De investigación En astronomía De hecho Pues de esos tiempos Hoy en día Todavía compartimos Con compañeros Como Jairo Aguirre Y Juan David Hernández Quien hace poco Pues nos escribió A través del chat Creo que Ninguno de nosotros En ese momento Como les decía Lográbamos imaginar Que hoy en día Pues contáramos Con un observatorio Astronómico Y un grupo De investigación Donde pudiéramos Ejercer De manera Viva Y de manera Práctica Pues esta pasión Que nos mueve A todos Que es La astronomía Entonces Realmente Yo me siento Muy satisfecho Después de ver Que al pasar Los años Y al realizar Un trabajo Pues se ha logrado Conformar un grupo En donde participan Una gran cantidad De personas Con unos talentos Increíbles Con un potencial Enorme Sobre todo Con un entusiasmo Que es de admirar Y con una energía Que reflejan Cada vez Que lideran La realización De actividades Como esta Para mí Es muy satisfactorio Ver a Luis Eduardo A Miguel Ángel A Miguel A Jocelyn A Kevin Y a los demás compañeros Pues que no podría nombrar En este momento Pues verlos Como día tras día En la realización De estas actividades Siempre lo hacen Con la mayor energía Y con el mejor De los entusiasmos Y eso pues de verdad Que de alguna manera Es una muestra Del proceso De formación Que hemos querido Inculcar Y desarrollar Al interior Del grupo De investigación Un grupo En el que De cierta manera Consideramos A todos Los integrantes Como miembros De una familia Donde se cultivan Unos valores Que están sustentados En el amor Por la ciencia En el respeto Por las opiniones ajenas En el trabajo Colaborativo En la valoración Del esfuerzo De cada uno De los integrantes Del grupo Y pues de verdad Que ese tipo De comportamientos Que tienen Todos los integrantes Del grupo Pues dejan entrever Que se vienen Grandes cosas A futuro Como ya está sucediendo Con todos los proyectos Que estamos operando Desde el planetario Pues así mismo Sabemos que vendrán Grandes cosas Para la astronomía Regional La astronomía Del eje cafetero En un futuro próximo Pues gracias a todo El trabajo Tan intenso Y desinteresado Que realizan Los estudiantes De nuestro grupo De investigación Así es que yo no tengo Más que palabras De admiración Y de gratitud Hacia todos los integrantes De nuestro grupo Porque de verdad Que cada día Me sorprenden Con ese entusiasmo Y esa energía Que trabajan Por llevar la astronomía A la sociedad Y a la comunidad En general Muchísimas gracias Por tan bonitas palabras En serio Que para nosotros Es de admiración Ver a un hombre Tan dedicado Y tan perseverativo Como con todo Lo que nosotros Queremos generar Y también Que de pronto Usted mismo Quiere también Generar en nosotros Bueno La verdad es que Estamos muy contentos De que por fin Nos haya Aceptado La invitación A esa conferencia Entonces Pues nada Palabras de De agradecimiento Para usted Y de pronto Las últimas palabras Para finalizar No Muchas gracias A todas las personas Que nos acompañaron A través de Zoom A través de YouTube Pues fue un placer Para mí Compartir este espacio Con ustedes Ha sido difícil En ocasiones Pues tratar de Organizar este tipo De encuentros Porque lamentablemente El tiempo que tengo Disponible Para actividades Es bastante escaso Debido a las responsabilidades Que tenemos en el grupo Y en la universidad Pero siempre Pues que tenemos La oportunidad De participar En estos espacios Tratamos de hacerlo Con la mayor entrega Y la mayor responsabilidad Para que también Pues sirva De aliciente Y de incentivo Para que los chicos Que vienen tras De nosotros Pues entiendan Que podemos Realizar un trabajo Siempre utilizando Nuestras capacidades Y también Pues aplicando Nuestro mayor esfuerzo No Finalmente Pues agradecer Al equipo de trabajo Del Planetario El Observatorio Astronómico Liderado por Jocelyn Pues por la invitación A este espacio De verdad Que los felicito Porque se trata De una serie De conferencias Que llevan La astronomía A las personas De nuestra región De una manera simple De una manera amena Y de una manera También abierta Y pues también Invitarlos A que continuemos Con este tipo De programas Y de propuestas Que tanta falta Le hacen A nuestra región Muchas gracias Ingenera Jocelyn Por la invitación Bueno Muchísimas gracias También quiero dar Un agradecimiento Muy especial A todos los conferencistas Que nos acompañaron En este ciclo La verdad Todos aportaron Lo mejor Para que este ciclo Se desarrollara Y para también Transmitir el conocimiento Como tal A toda la comunidad Bueno Pero también No me quería ir Antes Sin hacerles Una súper invitación Para el día De mañana En donde estaremos Participando En la maratón Lunar Que está programando El Planeatorio Eco Barranquilla Y también La Asociación De Olimpiadas De Colombia En donde van a estar Desde las 8 de la mañana Hasta las 11 de la noche De seguidito Haciendo muchas actividades Con respecto a la luna Nosotros nos vamos a encontrar En la franja De 8 y media A 9 y media Con un conversatorio En compañía Del Jardín Botánico Y pues también Del Planetario Observatorio Astronómico En donde vamos a hablar De la botánica espacial O sea es un tema Bastante interesado Donde vamos a tener Una súper invitada Que ella es La magíster En astrofísica Luisa Fernanda Cardona Y vamos a tener Al coordinador De actividades Del Jardín Botánico Javier Cuellar Entonces no se lo pueden perder En serio va a estar Súper interesante Recuerden que es De 8 y media A 9 y media De la noche Entonces También Quería como Recordarles Que este es el primer Ciclo de conferencias O sea la idea Es que vamos a hacer Otro ciclo de conferencias En donde vamos a conocer Muchísimo más De los diversos Que nos falta Abarcar muchísimos temas Entonces vamos a seguir Como tal En este segundo Ciclo de conferencias En donde nuestro Próximo conferencista Va a ser del grupo De Haller Llamado Jonathan Pisco Entonces Él nos va a estar Acompañando En el próximo En la próxima conferencia Entonces Para mayor información Recuerden Pueden visitarnos Y recuerden Nuestras redes sociales Que es en Instagram POA UTP En Facebook Nos encuentran como Planetario y Observatorio Astronómico UTP Y en Youtube Nos encuentran como Planetario y Observatorio Astronómico UTP También recordarles Nuestra página Oficial Que es www.utp.edu.co Slash Planetario Ahí encuentran Todo el cronograma De actividades Que se vienen Porque todavía tenemos Muchísimas más Actividades Para brindar Bueno Miguel Algunas palabras Ya de Finalización Bueno no Quería agradecerle A profesor David Andrés Muchas gracias Por su Muy excelente Conferencia También recordarles Que tenemos El Club de Astronomía Que se reúne Todos los jueves El cronograma Lo tenemos En la página Que nos acaba de dar Nuestra compañera Sin embargo Ahí en las redes sociales Se encuentran Los links A la página Instagram Facebook Entonces O cualquier cosa Pues nos escriben Que nuestros contactos Están en las En las principales redes Sin la página Nada Quería invitarlos A la reunión Del club De la próxima semana Que Voy a dar Una conferencia Sobre Enanas marrones Entonces Pues están Muchas gracias Por todo Perfecto Muchísimas gracias De nuevo Edwin Andrés En serio Que para nosotros Es un honor Que nos dio Esta conferencia En serio Que estamos llenos De felicidad Y de emoción Entonces Sin más Esperamos Nos despedimos Y una feliz noche Para todos Chao Chao Gracias Gracias.